Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo. Bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Hace poco más de 100 años, el geólogo alemán Erich Haarman encontró los primeros fósiles de dinosaurios en México. De ese día a la fecha, los paleontólogos en nuestro país han catalogado 10 géneros nuevos, entre ellos los más grandes adrosaurios que se conocen. Hoy están aquí los miembros del equipo de paleontología responsable de algunos de los hallazgos fósiles más sobresalientes de México. El doctor René Hernández, investigador del Instituto de Geología de la UNAM. Y los paleontólogos Alejandro Ramírez Vázquez y Ricardo Servín Picharro. Esto es Los Observadores. Háblame de los dinosaurios, ¿qué periodo del tiempo abarcaron y qué pasó con ellos? Los primeros aparecieron hace 235 millones de años, en lo que en el tiempo geológico se llama Triásico. Tuvieron su momento de apogeo en el Jurásico, de ahí viene el nombre de la novela, de las películas. Y posteriormente en el Querétacico tuvieron otro tipo de evolución más diverso. Entonces, desde hace 245 millones de años es cuando los dinosaurios vivieron. Pero no desaparecieron, contra lo que todo el mundo cree, sino que un grupo de ellos, hace 150 millones de años, dio origen a las aves. Actualmente ya tenemos demasiadas evidencias para confirmar que las aves son parte del grupo de los dinosaurios. Más que descendientes, son del grupo. Y es como si fueran los murciélagos de los mamíferos. Si quitamos a todos los mamíferos de la faz de la Tierra, ver un murciélago comparado con un ornitorrinco o una cosa así extraña, resultaría muy raro compararlo. Pero aquí en los dinosaurios eso les pasó. Toda esa transición hacia las aves desapareció y por eso nos cuesta trabajo verlo. Pero realmente ahora sabemos que hasta parientes del Tirano tenían plumas y cosas así. Así que por eso Alex Ornus sería uno de estos dinosaurios de México. Hay que mencionar que curiosamente en México tenemos buen registro fósil de dinosaurios, aunque a veces es incompleto, es fragmentario. Pero muchas veces esas partes, aunque son fragmentarias, sí nos evidencian que pertenecieron animales de tamaños considerables en algunos casos. Muchas veces lo primero que uno piensa cuando le dicen dinosaurios gigantes, dinosaurios grandes, son como esto de cuello largo que estamos viendo aquí al fondo. Y efectivamente, pero también se sabe que en México habitaron algunos dinosaurios grandes, por ejemplo, del tipo de los llamados comúnmente como picos de patos. Sabemos que en varias partes del norte de México, sobre todo, pudo haber animales de ese grupo que pudieron haber alcanzado una longitud fácilmente de más de 10 metros en algunos casos. ¿Cuál ha sido la aportación de México al cuerpo de conocimiento en general del mundo en cuestión de dinosaurios? Principalmente ha sido porque se han descubierto especies únicas. Esto viene a colación un poquito por la cuestión de que antes, cuando se empezaron a hacer los trabajos paleontológicos en México, se creían que los dinosaurios eran igual a los de Estados Unidos y Canadá. Además existían hasta teorías de que eran animales migratorios que iban desde el norte de Canadá hasta el sur de México. Pero a medida que fue avanzando la paleontología, digamos que como a partir del 2000, muchos paleontólogos en otros lados, como hasta de la parte sur de Estados Unidos, se dieron cuenta que sus dinosaurios son diferentes a los del norte de Estados Unidos o hasta los del norte de Canadá. Aquí en México también parece que está pasando lo mismo. Los fósiles de dinosaurio que se han encontrado en nuestro país datan de hace 199 millones de años en el Jurásico hasta los 66 millones de años en el Cretácico Tardío, cuando un meteorito impactó en la península de Yucatán y propició la desaparición masiva de estos colosos. ¿Cuántos géneros de dinosaurio conocemos a la fecha? Hasta el momento, géneros van con unos 8 mil. 8 mil. Sí, pero si tomas en cuenta lo que te acabo de comentar, de que las aves son descendientes directos de los dinosaurios, ahí tienes otras 18. En total tienes como 26 mil, Jim, que son dinosaurios. Tenemos a los dinosaurios pico de pato. Esos son los primeros que se describen aquí en México. Entre ellos está el Belafons coahuilensis, que es un dinosaurio que tenía como una cresta aquí, muy extraña. Y viendo hacia el frente, tenemos el Magna paulia. Este es un pico de pato gigantesco. También tenemos el dinosaurio llamado Huehuacanotlus, Tichichensis, que es otro pico de pato primitivo del estado de Michoacán. Lo interesante es que se encontró con ciertas enfermedades. Usualmente uno se imagina a los dinosaurios y los ve como animales inmortales. Los dinosaurios también se golpeaban, se fracturaban. Aparte de estos dinosaurios, uno de los más famosos, y digamos que fue el primero que se excavó y se sacó, es la Tyrrinus. Antiguamente se le conoce como Isauria, al ejemplar, por ser el primer dinosaurio que se colecta, prepara y se arma por paleontólogos mexicanos. Estuviste al frente de un equipo que acaba de restaurar una réplica, una réplica muy importante del Diplodocus, que está ahora en el Museo de Historia Natural y que vale la pena ir a ver. Platícame un poco de esta réplica. Claro que sí, de hecho es del grupo de los dinosaurios de cuello largo, les llamamos Sauropodos, de una forma un poquito más técnica. Es de este tipo de dinosaurio, el dinosaurio se llama Diplodocus. Es muy interesante, este que estamos viendo aquí, por ejemplo, es una reconstrucción del mismo, es una figura ya de los años 70, lo cual nos ilustra muy bien cómo era la concepción de esos animales antes. Antes pensaban que podían levantar, por ejemplo, su cuello como cisne, arrastrar la cola. En algún momento incluso hasta se llegó a pensar que esos animales tan grandes y pesados no podían vivir de otra forma que no fuera casi como los hipopótamos debajo del agua, lo cual ahora sabemos que no es cierto. Y lo que nosotros nos tocó hacer fue que, por ejemplo... Esta es la concepción moderna. Esta es una concepción moderna. Nosotros justamente no solamente restauramos el ejemplar para que se viera bonito de alguna forma, sino que también lo modernizamos, si es que cabe la palabra hablando de... Lo actualizaron en relación al conocimiento que se tiene hoy. Para las concepciones paleontológicas más actuales, ¿no? Y por muchos años el museo como tal también, pues, dadas las condiciones del tiempo atmosférico y demás, tuvo cierto deterioro, la réplica, infortunadamente no se salvo de eso, pero en colaboración también con las autoridades del museo se vio la forma de que se le diera esta remodelación, se remodelaran partes anatómicas que no tenía, que tenía rotas, que tenía incompletas, demás. Y entonces, básicamente lo que hicimos fue que se desarmó inicialmente, se restauró, se le dio un color un poco más apegado al que tuvo originalmente. Por muchos años se le vio blanco, pero originalmente en el Museo del Chopo era oscuro, era negro completamente, ¿no? Se le dio también eso y se modernizó su postura y se volvió a ensamblar de tal forma que la gente no nada más, como decíamos en ese momento, no nada más lo vea bonito, sino que también lo vea lo más actualizado posible. ¿Qué representa volver a poner esta réplica muy importante? Háblanos de la réplica o del diplodocus. ¿Y qué representa volverla a poner al público? Esa pregunta también está padrísima, porque te lo digo en las palabras que yo he escuchado de la gente que ve al museo. Ese museo durante años se mantuvo igual. Ya se volvió a restaurar, a reconstruir. Mis alumnos y yo, sobre todo Ricardo y Ángel, fueron los encargados de la reconstrucción del dinosaurio que está ahí. Volvieron a la vida lo que alguna vez estuvo vivo. Las evidencias fósiles que nos permiten conocer más sobre la vida de los dinosaurios se dividen en dos grandes categorías, los fósiles corporales y los hipnofósiles. Los primeros se refieren a los huesos, esqueletos, dientes y garras. Los segundos incluyen las huellas, los huevos, los nidos, contenidos estomacales y excrementos. ¿Había en particular un tipo de dinosaurio que pudiéramos ver con más frecuencia? Sí. Fíjate que eran los dinosaurios con pico de pato, que yo despecadamente les llamo las vacas del Querétacico. Son súper abundantes y diversas. También había ceratópidos, de los que tienen cornos en la cara. Lógicamente tenían que tener depredadores, que eran carnívoros. Pero no solo eso, Iván. Es bueno que me acuerde de esto ahorita. Los dinosaurios sí son las estrellas del planeta. Pero también hay muchas plantas endémicas originarias de nosotros. Por ejemplo, el plátano más antiguo del mundo es de México. Ah, mira, no. ¿Sí? Y hay otro tipo de plantas, de restos de toda esta vegetación, que es endémica de México. No sé si idea lo diverso que es, pero también en esas mismas playas había peces, había tiburones, había helechos, había un montón de invertebrados que forman una comunidad que nos permite hacer muy bien la reconstrucción del paloambiente, del pasado. Si ahorita tú ves las cadenas montañosas de Coahuila, sí ves un desierto. Pero si ves la roca y la analizas, ves que en cada de ellas hay fósiles. Y con esos fósiles tú reconstruyes el ambiente del pasado. Uno cuando va al campo tiene que ser muy observador, muy cuidadoso, porque literalmente roca que uno pise o paté puede ser un fósil. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de estar observando qué puede ser un fósil. Y cuando nos llegamos a encontrar alguno que sea potencialmente rescatable de mayor tamaño, se tiene que llevar un proceso muy cuidadoso, que es similar al que los arqueólogos a veces realizan, solamente que en este caso aplicado a los fósiles, en donde incluso se tiene que proteger con yeso, a manera de férulas, como cuando nos llegamos a lesionar, pero en este caso para proteger los huesos. Porque aunque son básicamente roca, llegan a ser frágiles también en algunos casos. Entonces no se pueden levantar así nada más. Tenemos que escarbar con mucho cuidado, protegerlos, transportarlos también. Y hay veces en que incluso en campo se les tienen que aplicar algunas sustancias que ayuden a consolidarlos un poco. Porque puede ser el caso de que tan fragmentados o tan agrietados que puedan estar, que al momento simplemente de agarrarlos se nos puedan desintegrar. Se acaba recientemente de describir una nueva especie. Platícanos. Sería Acantolipan. El Acantolipan era un dinosaurio pariente de los dinosaurios, que les llamamos dinosaurios tanque o anquilosaurios. Este tenía unas grandes púas en la parte dorsal o en la parte del lomo. Gigantes púas. Era un animal pequeño, como de unos tres metros de largo. Es interesante que ese dinosaurio junto con el Yehuecauceratops, que son del norte, de lo más al norte de México, que son animales pequeños. Es que es algo curioso. Hace falta todavía hacerles unos detalles en sus estudios en la cuestión de la histología. Porque con eso podemos saber si son pigmeos, o sea, son animales chiquitos, adultos, o todavía les faltaba crecer. Es que ahí todavía nos quedan algunas dudas, pero bueno, apenas se describió ya como tal. Los dinosaurios se encuentran entre los animales más exitosos en la historia de la vida sobre la Tierra, ya que dominaron el planeta a lo largo de 160 millones de años durante lo que los geólogos llaman la era mesozoica. En las dos últimas décadas y gracias al duro trabajo de los investigadores, México ha registrado un repunte en el descubrimiento y estudio de estos seres. A la fecha se han ubicado 50 localidades con rastros de fauna extinta. Estos yacimientos forman parte del patrimonio natural e histórico de nuestro país. Conocerlo abre la posibilidad de adentrarse en un mundo fascinante. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.